Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy DomPJC y esto es Rumi2 Total War. Y estamos aquí en otra batalla más de este capítulo, bueno, de esta serie, ¿no? Y en este capítulo de Por la Gloria de Esparta. Y bueno, vamos a ver qué tal y qué vamos a hacer. Porque lo he estado pensando y sobre todo he estado mirando estos dos ejércitos de guarnición. Y de fuerzas. Y veo yo que tienen cosas muy interesantes, ¿no? Y yo creo que no podría contra ello, pero sin duda alguna. No sé que pudiese estar en tierra, pero es que creo que estamos bastante alejados de la costa. Si estuviésemos, por ejemplo, aquí a lo mejor sí. Aunque creo que tampoco, porque creo que los gilotes estos no contarían. Pero si estuviésemos por aquí, a lo mejor sí. Así que va a ser que no, me voy a retirar. Y si ahora me atacan, no tendría yo ningún problema. Pero no me han atacado. Ojalá me hubiesen atacado. Pero bueno, mensajes de evento. Genial, genial, genial. Recordáis que en el capítulo anterior hicimos una gran batalla, si no recuerdo mal, contra Nicomedia. ¿En dónde? ¿En dónde fue? ¿En Pérgamo? ¿Puede ser? ¿O en Pesino? No, no recuerdo bien. Creo que fue en Pérgamo. No, tendría que ser en Pesino. Vale, pues Pesino tiene que estar un poco chunga. Como veis ahí, hombres 185, 240, etc. Por lo cual, tenemos a este otro, los Cuchillas, que todavía siguen fatal. Y no podrían contra nosotros. Pero todavía sigue este ejército aquí. Que, bueno, vamos a cargarnoslo, ¿no? Deberíamos, deberíamos. Aunque, no sé si llegaríamos. Sí, llegaríamos. Así que, venga, vamos a por ellos. Y vamos. Ah, se retiran, ¿no? Se retiran. Claro que se retiran. No se van a retirar. Bien, estamos con menos uno. Eso no me mola. Pero luego, con esto, vamos a estar en menos algo más. Y tampoco me mola lo que viene acá. Así que creo yo que deberíamos volver. Porque contra este no podremos luchar. Por lo tanto, vamos a intentar volver. A ver si atacan a este creo que podremos... No sé si ha sido una buena idea salir, ¿eh? Ahí he pecado yo de impulsivo, ¿no? Pero bueno. Aquí nos vamos a ir recuperando un poco. Así que no vamos a tener ningún problema. Porque si antes luchamos contra... Ojo. Luchamos contra el general y el general está vivo. ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. Pero bueno. Les costará. Les costará. Además, no se van a reabastecer. Más que nada porque están en mi zona. Por lo tanto, no pueden conseguir suministro rápidamente. Pero ya os digo yo que ni comedia va a pillar. Y no sé si hacer y pillar un general que creo yo que debería. Es más. Creo que debería no. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ah, pero creo que no puedo, ¿no? No, no puedo. ¿Lo ve? No puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Pues porque tengo unos cuantos generales ya. Por eso no puedo. Para eso necesitaría conseguir rodas. Cuando consiga rodas podré conseguir otro general más. Otro general nuevo. Pero de momento como que no. Así que no sé si empezar a exterminar a toda la peña. Porque me estoy impacientando un poco, la verdad. Me da miedo este ejército porque nos pueden conquistar. Para ello lo que vamos a hacer es reclutar más unidades. Ah, amigo. Aquí no tengo buenas unidades. Aquí no tengo buenas unidades. Creo que me la voy a jugar, ¿eh? Creo que me la voy a jugar. Aquí que es lo que tengo de todas formas en Epidamnos. Me mola Epidamnos bastante. Tengo pocas. Muy poquillas. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Debería volver. Creo que debería atacar, ¿eh? Y voy a atacar. Vamos a atacar ya la conferación celta porque me está poniendo nervoso. Así que nada. Vamos a atacar y obviamente ganamos. Por lo tanto, no voy a hacer ni lucharla. Ya que nuestros episodios creo que duran bastante. Creo que no hace falta. Vamos a ver. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Victoria pérrica. Muy alta, muy alta. Vale, 42%. Eso no me mola mucho, la verdad. Aunque también lo que podemos hacer sería... ...seguir con el asedio y no preocuparme más. Puesto. Al asedio en un asentamiento también perderás soldados. Es que no me mola. O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que esto no me mola casi nada. Casi nada. O sea, si el asedio pierdo soldados por el... ...porque también estoy asediando. Ellos también pierden. Pero yo pierdo. Y si ataco... ...vale, pues nada, asalto. Ya le he dado sin querer. Vale, si ataco por la máquina, pues me quedo con el 42% en los mejores de los casos. O sea, con el 42% de mi ejército. Y fijaos cómo es mi ejército. Y mira contra lo que tengo que luchar. Es caca. O sea, esto es caca y ejército de guarnición que también será caca. Así que vamos a ver qué tal se nos está este encuentro y ya está. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos está. Condiciones climatológicas. Pues de momento vamos a dejarlo tan tranquilo. Comenzar el despliegue. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Uh, tenemos escalas 4. Así que genial. Y vamos a colocarnos... Bueno, espérate. Sin las escalas. Sin estos hombres. Que hombre que también... No me mola. No me mola para nada. Que sean estos los que tengan que llevar las escalas. Por lo tanto, podemos hacer así. Y podemos... A ver, vamos a hacer esto y vamos a quitarlo. Ahí está. Perfecto. Genial. Genial. Y creo yo que dos de caballería... O uno. Con una de caballería yo creo que tendría bastante, ¿no? ¿O no? Total, si es que no vamos a hacer nada afuera, ¿no? Así que venga. Desmontar. Y... Uno para acá. Y otro para acá. Genial. Y los caballos pues se quedan ahí. ¿Lol? Vale, no, no, no. Esto se queda así y ya está. Tal cual. Vale, esto otro se queda por aquí también. Y este también por aquí. Perfecto. Y esto, agrupar. Perfecto. Y ya está. Muy bien, pues ya está prácticamente. Agrupamos también aquí. Y genial. O sea, tampoco es nada del otro mundo. Y dice que perdemos. Pues vamos a ver si perdemos o no. Claro, la máquina, ¿qué pasa? Que hubiese puesto los espartanos con las escalas y hubiesen empezado a perder bastantes hombres por tonterías. Vale, y aquí igual. Lo que pasa es que están arriba y... Y claro, eso no mola tanto. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos. Tú te estás moviendo para dónde. Ahí. Perfecto. Otro ahí. Otro aquí. Y otro aquí. Bien. Perfecto. Perfecto. Pues nada, vamos a darle a un poco más de vidilla a esto, ¿no? Vamos a ponernos estos aquí también. Genial. Y con estos otros vamos a adelantarnos un poquete también, ¿no? Aquí no creo que tengan distancia de fuego. Así que nada, vamos a colocarnos ahí. Y eso ahí. Perfecto. Pues creo que va a estar sencilla, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Empezamos a disparar. Sí, señor. Empezamos a disparar. Aunque no sé si debería. Sí, ¿no? Claro, claro. Porque no iba a deber, ¿no? Lo que pasa es que en la puntería... No, aún así no va mal, ¿eh? No va nada mal. Pues de momento que dispare. Genial. Vale, vamos a llevar dos espartas. No, con uno bastaría. Que lo vamos a llevar para acá. Venga. Corriendo. Otro para acá. Otro para acá. Y otro para acá. Y el general que se quede por acá. Vale. De momento, bien. Vamos a llevar a estos otros tres por aquí. Y a estos otros dos también. Porque de momento no los necesitamos. Así que venga. Vale. Estos se montan y se están colocando. Vale. Vamos a empezar ya con la velocidad normal y tranquila. Y estos deberían irse para acá e irse a otro lugar o algo. ¿Cómo bajaríamos? Ah, perfecto. Podemos bajar así. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues me viene genial. Me viene genial porque ahora... Ahí está. Venga. Subid. Y estos para acá que van a subir ya también. Estos van a empezar a subir también. Y estos también. Y estos si pueden, que entren. Vale. Mientras tanto, estos están disparando. ¿A quiénes? Los que disparan a estos arqueros que van a pillar como locos. Van a pillar. Así que nada. Estos por aquí. Y estos para acá. Y rápidamente. Corriendo, 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 corriendo. Tienen que bajar. Corred, corred, corred. Y tenemos que pillar lo que viene siendo esto. Perfecto. Mientras tanto, por aquí había otro que está pillando bastante. Pero no está prácticamente igual. Tenemos que ir para acá. Aquí tenemos balista celta. Vamos a intentar ir. Que se nos va a caer la moral. Pero bueno. No pasa nada. Mientras tanto, aquí vamos a disparar. Y aquí también. Y aquí deberíamos luchar. ¿Se han cargado? No, no se lo han cargado. No se lo han llegado a cargar. Genial. Estos debemos avanzar. Y esto, pues... Que se queden tal cual. Es que ahora mismo... Que se queden tal cual. Y ya está. Perfecto. Mientras tanto, estos están aquí. Y estos, ¿qué pasa? Vale, estos que disparen aquí, ¿no? Digo yo. Vale, genial. Libertos de leva. Estos están aquí, están tranquilos. 2% de daño. Eso va... Eso va a tardar bastante. Eso va a tardar bastante. Vale, por aquí a ver si podemos. Aquí, finalmente, nuestra unidad ha aguantado. Por lo tanto, podemos hacer daño. Ya, ya está. Ya ha terminado aguantar. Y vamos a intentar llevar al general. Y avanzar. Vale, esta unidad debería ir a por esta. Así que venga. Y venga. Genial. Esta unidad ya es nuestra. Perfecto. Así que venga. Vámonos por aquí. A por estos arqueros. Genial. Bien. Vamos a por estos libertos de leva. Y estos vamos a por... Yo que sé. Por estos de aquí. Como se pueda. Bien. Vamos a ponernos con el... Uh, muro. Oplita. Estamos pillando bastante. A lo tonto estamos pillando bastante. Pero bueno. Vale. Vamos a ir por aquí. Nos van a dar por la retaguardia. Ya lo sé. Pero es lo que hay ahora mismo. Es lo que hay. Tenemos que empezar a cargarnos a todos estos. Vamos un set. Venga. Hay una buena carga. Hay una buena carga. Sí señor. Sí señor. Vamos. Vamos. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahí ya empiezan a huir. Y aquí vamos. Vamos a seguir avanzando. Vámonos. 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 Para acá. Tenemos que arrasar. Arrasar. Y por aquí igual. Aquí ya está. Venga. Se acabó. Y aquí se acabó también. Vámonos. Perfecto. Deberíamos entrar como podamos. Vamos a intentar entrar para acá o algo. Ahí está. Venga. Para adentro. Este no me mola que suba por aquí la verdad. Pero me da igual. Y estos que sigan pillando. Perfecto. Estos para dónde van. A entrar por ahí. No, no, no. Entra por aquí mismo. O ataca a estos. Da igual. Bien. Perfecto. Está bastante bien todo, eh. Está bastante bien todo. Guerreros con hacha. Contra estos podremos también. Así que venga. Vamos a por ellos. Y estos. Vamos ya rápidamente. Uh. Hombres tribales. Cuidado, cuidado. Vámonos para acá. Y estos. Vámonos para acá. Venga, 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 venga. Corred. Corred. Y estos igual. Para acá. Vámonos. Vale. Perfecto. Y esto a por estos arqueros. Tendremos que ir ya rápidamente. Y a por ellos. Venga. A ver. Esto les voy a quitar. Esta cosita. Y a disparar. Bien. Por aquí. ¿Cómo va esto? Pues va bastante bien. Estos son arqueros. No. Estos son. No. No son arqueros. Genial. Pues nada. Venga. Perfecto. Y perfecto. Estas unidades ya no pueden hacer más nada. Estas tampoco. Estas todavía así. Así que sigan disparando. Sigan disparando pues. Señores. Vale. Venga para adelante. Vámonos. A cargar. Ahí está. Y estos van a cargar contra estos. Que estos son honderos. Estos honderos son hilotas. Pero tampoco tienen que ser tan idiotas. Así que venga. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Ahí está. Ahí está. Y estos. 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 A disparar. Ahí está. Y ahí está. Sí señor. Madre mía. Madre mía. Vamos a quitarle esto. Para que puedan envolver un poquito mejor. Y estos. Ya están. Así que venga. Vámonos. Perfecto. Luego por esta otra parte. Igual. Vamos a intentar envolver. Venga. Envolver. Envolver. Están resistiendo. Están resistiendo. Pero aún así. Aún así pillarán. Fijaos. Ya están huyendo. Ya están huyendo. Genial. Pues. Estamos perdiendo bastante. Del ejército. ¿No? Oh. Ojo. Ojo. Este es nuestro ahora. Y le estamos dando bastante. A estos escaramuzadores. Que guay. 31. 30. Genial. 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 Va bien. Va bien eso. Y ahí disparamos. No. 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 No gastéis más proyectil. Que no hace falta. Esto está bien. Así que vamos a cargarlo. Y estos otros. ¿Qué tal? Uh. Esto fuera de aquí. Señores. Y esto fuera también. Venga. Vámonos. Y vámonos. Genial. Madre mía. Vaya lío que hay aquí. Madre mía. Vaya lío que hay aquí. Perfecto. Y perfecto. Venga. Envolver. Ahí está. Ya están huyendo. Ya están huyendo. No tienen más nada que hacer. Genial. Y por aquí estamos subiendo. La verdad que bastante. Bastante bien. No digo yo. Bien. Ahora tenemos que seguir avanzando por todo este caminito. Y como veis. No hay ninguna torre defensiva. Por lo cual está genial. Así que nada. Vamos a llevar a estos cuatro. Vamos a agruparlos de nuevo. Y vamos a llevarlo para acá. Rápidamente. Bien. Mientras tanto. Es más. Ya tenemos esto. Genial. Y mientras tanto. Vamos a darle a velocidad sumamente rápida. Al general vamos a ponerlo por aquí. Y a los otros. Yo creo que con estos dos ya bastaría. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a agruparlos de nuevo. Y estos otros dos están bien así. Muy bien. Pues nada. Vamos. 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 Aquí tenemos. Uh. Ahí tenemos una torre más. Pero prácticamente ya hemos terminado. ¿No? No sé muy bien lo que queda. Pero bueno. Vamos a avanzar. Y por aquí igual. Vamos a avanzar más. Es más. Estos. Sí. Estos podrían venir para acá. Sería bastante interesante. Podría ser muy. Pero que muy interesante. El traerlos aquí. Más que nada. Porque. Eh. Así. Se mueren los sonderos. Que bueno. No necesitamos ahora mismo. ¿No? Y más adelante. Siempre se pueden pillar más. Y demás. Así que. Uy uy uy. Cuidado. Cuidado aquí. Vale. Pues nada. Vamos a colocar ya esto tranquilamente. Así. Y vamos a enviar a estos. Aquí. Y luego. Estos otros. Vamos a llevarlo ya al combate. Aquí. Lo veis. Ya están disparando a estos. Por lo cual. Genial. Y estos otros. Podemos llevarlo aquí. Perfecto. Y el general también. Así que. Venga. Vamos. 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 Perfecto. Como veis. Bastante bien. Mierda. Pues no. No. Bastante bien. No. Porque. Ahora. Ha empezado a disparar. Por toda la cara. Y eso no me mola. Y eso no me mola nada. Pero bueno. Tendremos que avanzar de todas formas. Hay que avanzar. Es obligatorio. Así que. Nada. Tenemos que conseguir lo que viene siendo. El dominio de esa torre de arqueros. Porque o si no. Nos van a hacer polvo. Así que venga. Para acá como podáis. Y vamos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Vamos. Vámonos. Perfecto. Perfecto. Y aquí tenemos estos honderos. Que seguirán haciendo el trabajo que deben. Así que nada. Ya tenemos la torre. Defensiva. Perfecto. Y nada. Nosotros seguimos avanzando. Y estos aquí atacando. Genial. 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 Muy bien. Vamos a intentar. Con estas unidades. Vamos a intentar llevarlas por aquí. Como podamos. Ahí está. Ahí está. Y vamos a por estos arqueros. Muy bien. Ese es mi general. Y si no. Pues a por estos. Da igual. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos la torre. Y ya lo último que te quedaría. Pues sería prácticamente nada ya. O sea. Quedaría muy poco. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer que pillen. Ahí está. Perfecto. Y perfecto. Bien. Proyectil ahora. Aquí. Es lo único que queda. Y. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Vamos a dar miedo. A esta otra unidad. Y por lo demás. Creo que ya está finiquitado esto. ¿Eh? Así que venga. Vámonos. Una unidad menos. Esta otra que venga para acá. O algo. Y estos que vengan para acá también. Así que venga. Vámonos. ¡Deprisa! Genial. Nos están. Ah. Nos están haciendo bastante daño ahora. Me cago en Panini. Tenemos que ir para acá rápidamente. Venga. Vamos. 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 Bien. Proyectil. No me queda casi nada de proyectil. Pero vamos a intentar utilizarlo con lo que sea. Y finalizamos batalla. Genial. Genial. Eh. Pues. Ya está. Hecha esta batalla. Y ganada. Sí señor. Eso sí. La caballería ha quedado un poco mal. La verdad es que siempre. Si no sé por qué tengo la mala costumbre de suicidar a mi caballería. Ya sea. Madre mía. Ya sea. Con caballos. O ya sea a pie. Madre mía. Pero bueno. En fin. Demolemos. O saqueamos. O ocupamos. Pues saqueamos. Cómo no. Así que nada. Incrementa rango. Anacleto. Cómo no. Rango 4. Vamos a verlo. Dónde estás compañero. Estás aquí. Imperium. Tu poder no conoce límites. Ahora podrán mantener a más ejércitos. Flota. Agente. Y emitir más adictos. Edictos provinciales. Eso está muy bien. Ah. Gracias a conseguir esto. Genial. Genial. O sea. Flota. De 3 pasamos a 4. Y de ejércitos pasamos. De 6 a 8. Genial. Un gran cambio. Perfecto. Y. Perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Menos 42. Con esto hay que tener cuidado. ¿Eh? Bastante. Bien. Mientras tanto. Aquí tenemos algo interesante. Guerrero. Tal. Soldado. Vale. Vamos a ver. Esto creo que es bastante interesante. Por el orden público. Por los personajes especiales. Luego. Rapiña. Rapiña me mola también. Pero. Bueno. Pero vamos a dejarlo. ¿No? O no. Porque Rapiña puede ser bastante interesante. ¿No? Más 10% de los ingresos por saqueo. Que es lo que nos solemos hacer. ¿No? Pero bueno. Menos 10. A la moral de todas las unidades enemigas. Está muy bien. Anacleto tiene. O sea. Está muy bien Anacleto. Pero bueno. Vamos a hacer virtud. Que creo que es lo más interesante. ¿Lol? Antes estaba en más o en menos. No se lo miraré cuando lo edite. Pero. Me parecía que antes estaba en menos. No sé. Un número mayor que menos 40. O sea. Menos 30. Menos 20. Etcétera. No sé si lo empeora con esto. Pero bueno. En fin. Esperemos que no. Bien. Por otra parte. Esto hay que mejorarlo todo. Por lo tanto. Hemos ganado 5.000. Ya van 1.000. Ya van 2.000. 3.000. Ya van 3.000. Y ya van. Pongamos 4.000. Así que me he llevado como unos 5.000. No está mal. Por cierto. ¿Esto qué es? Evanista. Menos 2 al orden público. Más 2 al orden público. Menos 4. Y más 4 al orden público. Y más 4. Y esto que es lo único. ¿Qué es lo que hace? Esto no hace nada. Por lo tanto no me interesa. Vamos a convertir. Claro. Pero no puedo convertir. Pues vamos a desmantelar. Me interesa más desmantelarlo. Ahí está. Y ya está. Perfecto. Esto lo podríamos mejorar en epidamos. Y claro. ¿Por qué ha salido lo que ha salido? De que ahora puedo tener más generales. Más flotas. Etcétera. Porque tenemos una región completa. Teníamos epidamos. Teníamos y... Ah, pues no. Pues no lo entiendo. Porque Iadera no la tenemos todavía. Que por cierto. Iadera va a ser la próxima. Por la que yo voy a luchar. Así que nada. De momento bien. Esto está en 0. Por lo cual. Relativamente está bien. ¿No? Ni sube ni baja. Es más. Subirá seguramente. Más 4 al orden público. Y menos 1. Al orden público. Pero más 3 en alimento. Lo cual está muy bien también. Así que podemos hacer esto. Que son 2.000. O podemos hacer esto. Que también son 2.000. ¿Podemos hacer las dos cosas? Pues va a ser que no. Por lo tanto. Prefiero... Loan. Prefiero pillarme esto. Primero. Y ya veré luego. Y ya veré luego. Nos quedamos con 500. De dinero. Aquí nos pueden atacar perfectamente. Y creo que es lo que harán. Creo que es lo que harán. Pero aún así. Vamos a intentar aguantar. Y no sé si debería. A ver. Es que no tengo ganas de que me ataquen los contrarios. ¿Vale? Estos son 2.600. ¿Y esto cuánto eran? 2.000. 3.600. ¿Vale? Pues voy a pillar esto. Y aquí voy a pillar. Perfectamente. Más unidades. Que van a ser estas. Que es que con esto voy a poder resistir. Así que además. Justo, justo. Muy bien. Por otra parte. Tenemos aquí. El ejército contrario. De Nicomedia. Que está todavía ahí. Nosotros podemos avanzar ahora mismo. ¿No? ¿No? Vale. Pues ya hemos terminado el turno. ¿No? No. Todavía no. Queda mover nuestra embarcación. Alguna parte de aquí. Vale. Poco queda ya. Vale. Ojalá que me ataquen. Es que me cago en panini. Yo me quiero quedar con esto. Y todavía no puedo. Y estas unidades no sé qué es lo que piensan hacer. Pero esas unidades no pueden contra mí. O sea, ni de coña. Así que nada. Finalizamos turno. Y atención. Y atención. Y atención. Seguro que aún puedes promulgar un edicto en una de tus provincias totalmente controladas por ti. Lo cual está genial. Vale. 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 Pues, por ejemplo, podríamos aquí. Edicto, edicto, edicto. Adalid. Espía. Y edicto, ¿qué es lo que era? No recuerdo qué era edicto. Pero bueno, necesitamos héroes, ¿eh? También. Necesitamos héroes también. Me cago en diez. Necesitamos muchas cosas, ¿eh? Señores, necesitamos muchísimas cosas. Así que nada. Vamos a quitar esto. Que tampoco nos viene del todo bien. La comida, porque tenemos. Te sobra. Así que, venga. Vamos a pillar aquí. Que creo que va a ser bastante interesante. Lo que viene siendo. El reclutamiento de un héroe. Vale. ¿Cuál me pillo? El más barato. Son todos iguales. Pues, ¿cómo te llamas tú? Tu CIDE. Agapeto. Agapeto, por ejemplo, es un nombre que no me cuesta tanto pronunciar. Y esquino. Vale, te quedas tú con esquino. Como Skinner, ¿no? De los Simpsons. Reclutamos. Ya lo tenemos. Genial. Nos podemos mover ahora. Y nos podemos mover. A ver. Nos podemos mover a... No, no podemos. Bueno. Pues ya, ya podremos. Tranquilidad. Ya podremos. En fin. Eso está hecho. Nos quedan 1500. Y esos 1500 podríamos aprovecharlo para poner aquí más ejército. Más, perdón. Más agentes. Pues no. Por poquito. Ah, no. Vale. Que ya tengo el máximo. Vale, vale, vale. Pues nada. Finalizamos turno. Ah, no. Espérate. El Edicto. Es verdad. Es verdad. Vale, vale, vale. El Edicto. Vale. El Edicto creo que era... Si no me equivoco. Con esto. Pero aquí no puedo todavía. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. Y aquí... Aquí sí. Pero aquí ya lo tengo. Edicto actual. Recaudación de impuestos. Y aquí... Aquí no lo tengo. Genial. Pues vamos a poner recaudación de impuestos, ¿no? Más 14 al orden público por el entrenamiento. Por el entretenimiento, perdón. Todo está bastante bien lo de Edictos, ¿eh? Negociación mercenaria. Menos 25. Pero bueno, no me interesa. Más 19% la tasa de impuestos. Eso sí que me interesa. Genial. Pues nada. Ya lo tenemos. Creo que eres el mismo que me he puesto aquí, ¿no? O aquí. No recuerdo ahora mismo dónde está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vale. Es el mismo. Edicto actual. Vale, perfecto. Pues nada. Ahora ya sí podemos finalizar turno. Y genial. Madre mía, ¿no? Madre mía. Bueno, pues más movimientos y más movimientos. Y llegamos finalmente a aquí. Despliegue de batalla. No hay equipamiento posible. Lógicamente resolución automática sería malo. Porque fijaos el ejército y sería derrota decisiva. Pero, pero, lógicamente deberíamos poder contra el enemigo. Más que nada porque ya pudimos anteriormente. Lo que pasa es que son muchos arqueros y hay que temer. Hay que temer por ello. Pero aún así vamos a liberar la batalla que, por cierto, el general este va a pillar. Porque es el primero que sale y va a pillar. Porque son, bueno, son hacheros. O sea, van a pillar a saco. Así que, nada. Vamos a liberar la batalla. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Si esto va, claro. ¿Hola? Vale, chaval. Madre mía, lo susto que me pega al iniciar batalla, ¿eh? Bien, batalla de Pesino. Y como veis tenemos a un hombre loco contra todos nosotros. Pero, claro, no está tan loco porque tiene por detrás a sus aliados de 834. Por lo cual, pues sí, es verdad, no está tan loco. Pero aún así vamos a intentar masacrar al contrario y no perder la caballería. Sería muy interesante no perderla. Pero bueno, ya veremos. Perfecto. Pues nada, vamos a ver dónde están las tropas. Que por lo que veo está aquí. Pues nada, voy a ir a saco Paco contra ellos. Porque es que no sé dónde están los otros porque no aparecen. La verdad es que la estrategia que ha hecho está bastante bien. En vez de enfrentar con el ejército grande para yo saber las posiciones de dónde están. Lo hace con el chico para que luego tengan que venir los grandes y tal, ¿no? No sé si lo habéis pillado o no, pero ya me habéis entendido. En fin, vamos a llevar estas unidades para acá. Vamos a agruparlas, claro que sí. Y vamos a llevar a estos jóvenes espartanos. Vamos a llevar sobre todo a estos hoplitas. Los cuales se van a defender bastante bien, creo yo. Así que nada, venga, vamos a darle a comenzar ya. Y vámonos para acá, venga. Perfecto y perfecto. De momento no veo a los contrarios. Estos tienen proyectil, así que tenemos que tener cuidadín. Vámonos para acá, vámonos para acá, vámonos para acá y venga. Perfecto. Vale, ya están empezando a pillar, o sea, es que les encanta pillar. Vale, ya viene el ejército contrario. Hay que acabar con ellos rápidamente. Hay que acabar con ellos rápidamente, no lo siguiente. Así que venga. Vale, perfecto. Vale, perfecto también. Y esto ya no hace falta. Esto ya no hace falta. Vale, hay que caigan. Sí señor, ya quedan 96. Vámonos. Fijaos, 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 fijaos. Ahí viene otra carga, viene otra carga, viene otra carga de un solo caballero. Y ya está, ahí huyen. Perfecto. Pues nada, por ellos, a rematarles y ya está. Muy bien, por lo demás vienen por allí. Así que hay que tener cuidadete, hay que tener cuidadete. Bueno, estos se quedan aquí y estos se quedan también aquí. Vale, hay que tener bastante cuidadete porque son ellos los que atacan. Y fijaos lo que viene por aquí. Lanceros, tal, tal, arqueros, 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 más arqueros. Por aquí la caballería del... No, caballería. Sí, caballería. Digo, ostras, estoy loco que... General muerto recientemente. Lo cual está muy, pero que muy bien por lo del general. Así que ha sido un poco loco también, eh, lo que han hecho. Pero bueno, vamos a irnos para acá. Tranquilamente, vamos a esperar a que ellos vengan. Vamos a acabar con todo el ejército. Al contrario, con todo el general. Ahí está. ¿Todavía queda alguien más? Mira, por aquí queda alguien más. Venga. ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Corre! 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 Ahí está, sí señor. ¡Arzuelo! Perfecto, pues ya están muertos. Genial. Vale, vamos a poner esto y vamos a empezar ya a colocarnos más o menos bien. Necesito caballería, las dos de caballería, porque hay miedo. Hay miedo con sus arqueros. Por otra parte, no hay más miedo. Así que nada, venga. Por aquí, por ejemplo. Y estos, ¿dónde están? Que se vengan también para acá. Vale, estos estarán viniendo. Están viniendo bastante lento, porque no tienen prisa, claro que no. Y tienen que ir a por esta fortaleza. Por lo cual, supongo que vendrán por esta parte y no por esta, ¿no? No lo sé, la verdad. Vamos a llevarlo para acá, al ejército. Y aquí igual. Así que venga. Vamos a llevarlo y vamos a darle velocity. ¡Velocity! Vale, y a estos también los vamos a llevar por aquí. No sé. Me da a mí que sí. Aquí, aquí. Así en plan ocultos. Aunque, aunque, aunque en verdad. En verdad, en verdad, en verdad. Infantería. Vale. Perfecto. Viene una infantería por aquí. Lo cual es muy interesante. Porque contra esa infantería podría yo luchar perfectamente con estos jóvenes. Creo yo, ¿no? Sí, es más. Con estos jóvenes vamos a venir por aquí. Vamos a quitar esto también. Esto vamos a prepararnos para empezar a disparar como locos. El general se va a quedar donde está. Este otro se va a venir más para acá. Y el general, venga. El general, ¿por qué no? Que se venga aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Ah, se va por el otro lado. Mmm. Bueno. Es interesante. Es interesante. Vale. Mientras tanto, con ellos nos vamos... Con la caballería nos vamos a ir por aquí. Y vamos a desaparecer un poquete. Y con estos otros... Ojo, ojo, ojo. Que han cambiado de rumbo. Vale. Pues vamos a avanzar también. Vamos a abandonar la caballería. O sea, vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Y... Cuidadete. 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 Porque hemos olvidado algunas cosillas. Venga. Corred. Eh, hola. Disparáis. ¿O qué haces? Yo también soy tonto. Perfecto. Estamos rodeando. No me mola eso tanto. Puesto que... Deberían quedarse más quietos que otra cosa. A por esta caballería estaría bien. Y aquí sí. Aquí sí. Vale, no me está molando esto nada, eh. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Vale, estos también. Vale, se me ha olvidado lo de las pican. Me cago en todo. Pero bueno, por lo demás está bien. Vale, están pillando ahí. Perfecto. Estos que pillan también. Y estos que vayan a pillar también. Vámonos. Corred, 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 corred. Vale. Esto todo ya. Disparar aquí. Nada. Disparar aquí. Esto por aquí. Y estos otros para disparar aquí. Muy bien. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. A por ellos. A por ellos. Esas picas. Sí, señor. Lord. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a retirarnos. Debemos retirarnos. Ahora. Ahora es el momento de retirarnos. Corred, 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 corred. Y ya está. Perfecto. Por lo demás. Esto también está bien. Y esto también. Así que nada. Y esto también está bastante bien. Así que venga. Perfecto. Aquí hemos ganado también. Muy bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí. ¿Qué está pasando? Pues nada. No está pasando nada, ¿no? Pues nada. Rodeemos, pues. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y aquí están los arqueros, ¿no? Perfecto. Pues nada. A por ellos. A por ellos. Vale. Continuamos por aquí. Los arqueros empiezan a huir. Sí, señor. Pues a por estos arqueros. Empiezan a huir todos. Pues genial. Genial, genial, genial. Y esta unidad como que va a ser masacrada ya. Así que nada. A por ellos. Y vamos a levantar las picas. Y a por ellos. Y esto fuera. Y esto igual. Venga, a por ellos. Genial. Más muertos que muertos. Y esto ya puede empezar a rodear. Vámonos. Hay una buena carga. Son 92. Y de 92 se quedan en 80 y algo. Muy bien. Vale. Esta caballería está pasando a prietos. La verdad. Así que venga. Necesitamos más caballería. Necesitamos mucha más caballería. Así que venga. Genial, genial, genial. Y aquí. Más proyectil. ¿Por qué no? Más proyectil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Ahí está. Que continúe avanzando. Y para adelante. Perfecto. Y esto. ¿Por qué no? Que sigan avanzando también. Total. Ya no tienen nada que hacer. Vamos a darle a una velocidad un poco más acelerada. Puesto que ahora mismo como que no hay que hacer mucho más. No, no, no. Continuamos, compañero. Continuamos. Esto está clarísimo. O sea, esto está clarísimo. No, lo siguiente. Y finalizamos con estas otras hormiguitas. Toma, chaval, placaje. Sí, señor. Pues nada. Ya no sé dónde están los demás. Bueno, sí, por allí. Pero paso ya. Así que nada. Abandonamos batalla. Otra batalla acá. Nada. Claro que sí. Sí, señor. Si es que somos los mejores. Y fijaos. 600 contra 900. Y hemos perdido nosotros a 170 y algo. Y ellos han perdido, pues... A800 prácticamente. Así que genial. Bastante interesante lo de cargarme al general. Puesto que así... De todas formas, aunque no me hubiese cargado al general... También habría ganado casi seguro. Ya que éramos mejores, ¿no? Por fin carga. Madre mía. Qué lentitud. Eh, pues qué pasa contigo. ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa. Sí, 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 sí. Pues pilla, chaval. Toma. Rajado de arriba abajo. Perfecto. ¿Y tú qué? Tú y no. Claro. Hombre, ¿qué vas a hacer si no? ¿Qué vas a hacer si no? La próxima ni comedia. Sí, señor. Pues nada. En el próximo capítulo espero por fin pillar rodas. Espero, espero. Yo, yo espero. Y vamos a ver, ¿no? Qué es lo que hay. A ver si nos atacan. Porque es que, claro, Roda, el problema de esa isla es que, joder, es que está muy bien dependida navalmente. Barrios pobres. Vale, pues esto ya lo veremos en el capítulo siguiente. Aunque, como es aquí, pues creo que intentaré quitar lo de los barrios pobres. Menos 6. Madre mía, barrios pobres. No, 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 no. Lo quitamos ya. Desmantelamos y ya está. Vale, perfecto. Fum, madre mía, chaval. Qué malo es eso. Bien. Y esto lo dejamos tal cual. Vale, pues ya en el capítulo que viene vamos a ver qué hacemos. Veremos todo un poquito y, bueno, no quiero tampoco ponerme ahora porque ya llevamos bastante tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!